El músico cuando es artista de verdad se convierte en creador. Los latidos acompasados de su sangre musical poetizan y embellecen en acordes armoniosos los amores, los paisajes, las mujeres o el encanto primitivo de un paraje que cobija en su suelo una historia y una gesta prodigiosa para el alma popular. El artista paraguayo, con la fuerza sensitiva que le da su inspiración, lo eleva y lo eterniza en la música vibrante, armoniosa y colorida del acervo guaraní, rescatando del olvido las virtudes que atesora esa tierra donde guaraníes y españoles escribieran en callado sacrificio las estampas de prodigio, de amor y bienestar. Hoy se evoca en misiones esta polca, la avanzada jesuítica que abnegada y justiciera enseñara una santa rebeldía a las tribus guaraníes en un canto impregnado de pasión y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!